Tenemos un grupo en conjunto con la Secretaría de Seguridad donde me están haciendo favor de atender a los contratistas porque sí es cierto, en muchas de las colonias han sido, ahora sí que incluso robado maquinaria ligera, bailarina, cimbra, es muy común ahora que construimos muchas guarniciones y banquetas que de repente llegaban al día siguiente los trabajadores de las obras y ya no existía la cimbra. Entonces sí me ha apoyado lo que es la Secretaría de Seguridad, sin embargo sí tengo el caso de que por escrito incluso que los contratistas se quejan del vandalismo o de la inseguridad por algún daño, que hasta ahorita no ha pasado a mayores, son daños de robos de equipos menores. Digo por calcular algo, a lo mejor es un daño de entre todas las obras de sumado de un millón de pesos en robo de equipos, son bailarinas, cuestan 50 mil pesos, la cimbra que son piezas metálicas especiales, pero a lo mejor podríamos entre todas las 50 obras, a lo mejor un millón de pesos lo que sumó, dividido entre varias obras. ¡Gracias! ¡Gracias!